Sin duda fue una irresponsabilidad del gobierno y la legislatura llevar un acuerdo tan trascendental a nuestra generación y que no haya habido ni un debate, ni unas posturas de las diferentes visiones de la Cámara sobre lo que iba a pasar con el acuerdo. Entiendo que también hay una irresponsabilidad de representantes que no van a sufrir lo que son los 40 años de estar pagando esto y que nos está afectando a nosotros los jóvenes, quienes no fuimos parte del proceso para emitir esa deuda y tampoco somos quienes debemos cargar la cruz de lo que es pagarle a unos bonistas. Estas son las expresiones de varios jóvenes que comienzan a encaminar su futuro pero que sin embargo se encuentran en la incógnita del qué hacer y es que como recordarán recientemente se le dio el visto bueno al acuerdo de Cofina que se basa en el pago de la deuda a estos bonistas por los próximos 40 años por medio del impuesto del Ibu. Es una lástima que por los próximos 40 años el Estado va a usar sus fondos para pagar una deuda la cual la mayoría es inlegítima y por eso es que necesitamos auditarla. Para el representante Manuel Natal este acuerdo es insostenible pues los economistas han denunciado que debido a la merma poblacional y del consumo este arreglo necesitará ajustes. Eso significará que no se podrá cumplir con el acuerdo según originalmente pactado y terminaremos en el mismo lugar que estamos ahora que es en un proceso de quiebra con menos recursos desde una posición más débil y sin poder auditar la deuda que más dinero del pueblo puertorriqueño tendrá que ir a pagar a este acuerdo posiblemente por aumentos en el Ibu o por recortes en otras áreas para redistribuir ese dinero hacia el pago de los bonistas y por eso es que entendemos que este acuerdo está malo para Puerto Rico. El gobernador por su parte ha mantenido su posición al decir que este acuerdo generaría un ahorro para el país. Que el ahorro es falso, que la deuda de Cofina sobrepasa los 17.600 millones y con este acuerdo vamos a pagar cerca de 32.000 millones solamente en intereses. Este acuerdo a quien único beneficia es a los bonistas y por eso entiendo que el mismo debió haber sido detenido en la legislatura de Puerto Rico posteriormente en el tribunal.